Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis amiguitos y amiguitas menores que me escuchan en esta hermosa mañana. Es súper fantástico empezar este día con todos ustedes y traerte otro lindo mensajito de parte de nuestro Dios y así aprender más de su gran amor. Les deseo un hermoso jueves de preciosas bendiciones. Para hoy jueves 21 de enero, nuestro versículo dice así. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Abrán acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13, 11 y 12 Y la historia se titula La elección de Lot. Cuando finalmente llegó la hora de dejar Egipto y regresar a Canaán, Abrán era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Su sobrino Lot también había ganado más riquezas mientras estaba en Egipto y tenía ovejas, vacas y tiendas. Y allí comenzó el problema. Los pastores de Lot comenzaron a discutir con los de Abrán por las tierras de pastoreo. Nosotros teníamos a nuestras ovejas y nuestro ganado en esta ladera antes que ustedes. Así que fuera de aquí. No, ustedes no estuvieron antes. Nosotros estábamos aquí antes. ¿Y quién lo dice? Y así se gritaban de aquí para allá el uno al otro. La cosa se estaba convirtiendo en una discusión caliente. Y cuando eso ocurre, es fácil que comience un enfrentamiento y que se extienda por todos los alrededores. El rebaño se mezcló, el polvo y el mal genio se elevaron. Y pronto llegó a ser evidente que tendrían que volver a sus amos por ayuda. Abrán no quería pelear. Como era un amigo cercano de Dios, actuaba como él. Así que le dijo a Lot, no peleemos por esto. Hay mucha tierra. Puedes elegir primero. Si vas a la izquierda, iré a la derecha. Si vas a la derecha, iré a la izquierda. Los ojos de Lot brillaron con codiciosa anticipación. Tenía la primera elección. En realidad, Lot le debía todo lo que tenía su tío. Pero en lugar de ser lo suficientemente cortés como para tomar la segunda opción, egoístamente pensó en sus propias ventajas. Sus ojos recorrieron la campiña y finalmente se detuvieron en el hermoso y verde valle del Jordán. Con su exuberante tierra de pastoreo y fruta tropical. Lejos al sur resplandecían las prósperas ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra. La región entera lucía algo así como el paraíso perdido que Adán y Eva habían conocido. Deslumbrado por la vista, Lot gritó con entusiasmo y mientras señalaba hacia el valle, Tomaré aquella área. Y así se separaron. Abrán se quedó en la tierra de Canaán y Lot se mudó al valle y levantó su tienda hacia Sodoma. Fue una elección codiciosa que le dio ventaja a Satanás. ¡Uy no! Eso huele a problemas. ¿Quieres saber qué sucederá con nuestro amigo Lot? Pues no te pierdas la continuación de esta interesante historia aquí en tu matutina de menores. ¡Genial! Dios tiene un plan para ti. Se despide tu amiga linda. ¡Hasta mañana! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Esto es para todas las ciudades! ¡Gracias! Gracias.